Muy buenas gente, que tal, como estáis, hoy somos aquí en un nuevo video más para el canal Y hoy os dejo una partida en el mapa de banco donde estamos con Caramelo y también estamos con Knock Donde nos hacemos una ronda ahí, sneaky al toque mi rey, con la habilidad de Knock bastante, bastante fresca Os va a molar bastante, así que lo he dicho, no me entretengo más Aquí abajo en la edición tenéis un sorteo activo, sí, otro sorteo más de un Battle Pass Así que si quieres tener un Battle Pass para todas las plataformas totalmente gratis Lo he dicho aquí abajo en la edición, encima participas en 10 segundos Así que lo he dicho, perdonad por mi voz que me acabo de levantar, estoy hecho mierda Disfrutar del gameplay, un like, una suscripción, todas esas cosas, activa la campanita Y nos vemos en el próximo video directo ¡Gente! ¡Viva Murcia! ¡Olé! Gritando como un loco siempre, todo así ¡No! Sí, pero no la veo, ¿vale? Vale, vaya sitio que acabo de encontrar, ¿no? Hay uno en Closet Vale, te puedes tirarmelo, tírate, tírate, te poteo al... Tírate, tírate, instan, instan Tienes al lecho a tu izquierda No, pero por la clara, voy a llegar Tienes al lecho a tu izquierda, debatado, eso es Otro en Closet Bueno, te cargo, ¿eh? Claro, me quedé, tírate, tírate, digo, me quedé, digo, destaca, cabrón Entonces tírate, tírate Pero tírate, si lo ves de frente No confías, eh, Melo Te está viciando, Melo, te está viciando No, no, ¿cómo ha salido? A ver, se lo ve, pero vamos a ver Ojos que no ven Se iba a tener mierda, venga, me voy a meter más mierda Que va a ser el único que ha llegado aquí, ok Hostia, el capitán para dónde va a bajar, tío ¿Cuántos chubos gordos? ¿Dónde ha bajado, tú? Vamos, vamos Ahí uno, perdé Tira arriba acá, porque te cubro Voy con ti, ¿eh? ¿Esto es el knock? Vamos, chicos Open, ¿eh? ¿Dónde está? 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 No esperaba dos, tío aquí Vamos, vamos a ver Muy buena No esperaba dos, tío Ah, claro Y la esta en negro, ¿no? Perfecto ¿Tú lo ves en negro a mí? No, yo veo también Ah, bueno Yo he visto la cámara de muerte esta, la última He visto pantalla en negro Está perfecto Bomba localizada ¿Puedo quedar en tu casa? ¿Todavía? No, no Estoy solo Ah Estoy diciendo que estoy solo Y estoy mirando el techo Las estrellas, esas que tengo El proletor de estrellas ¿Y cómo que estás hablando con la...? Mi amor ¿Estás solito? Estás solo mirando porno Tal cual, ¿eh? Eso es... ¿Quién es? Voy, voy, voy Voy para allá Mira que me hay uno ahí en el principal ¡No! Me he tocado, me he tocado, me he tocado ¡Joder! Mala suerte, tío A uno de vida Malo él El Jaguar El Jaguar Alas Se pensaba que estábamos arriba Ser imbécil Ah, pero la Amaro, ¿cómo nos ha matado? ¿Y eso? ¿Sí o eso? Al debajo Joder, macho Una cosa verde, tío El Cap Cane quieto Hay uno en la fe Hola, amor Toma Venga ¿Estás viendo porno solo? No, ya no tengo que ver porno Ya hago que Mario Kart Ah, vale, vale Mario Kart es... Lo nuevo de ahora Es lo que se ve ahora Es lo nuevo de ahora En Colombia ¿Cuántos años tiene Mario Kart? ¡Ajá, que aguanté el cuerpo! ¿Quién es? ¡Vamos! Ace, es un Dory Y es un E, ¿ok? ¿O no hay o no hay? Es un poco pato, eh, la Amaro Dejala que haga reformas, eh Está haciendo reformas la tiga, míralo Tiene que tirar una cosa Tiene que tirar una cosa, tío Yo ahora recién te lo he comprado Un switch ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, Amaro! ¡Ay! No, déjala que haga reformas Claro, está haciendo reformas Mira que reformas se hace ¡Qué bien, oye! Qué bueno partida estamos haciendo, eh Sí, sí La verdad que es una locura Y se me ha cogido ideas Para otros vídeos Poner una intro guapa Con música bien perrera Sí, sí O sea, cool Como hacen los famosos Mira, me pongo a ver Me pongo a ver A gente en plan grande, grande Y es que ninguno tiene intro Es que no se me pasa Por la cabeza Ninguna persona Que tenga intro actualmente Con eso Los gringos, los gringos, sí Los gringos, sí Los gringos Me gusta gole Los putos gringos, joder No lo sé Para ejemplo Dime un nombre de alguien Doctor Disrespect Courage JD Team The Tatman Pero, tío Me estás diciendo Actualmente gente Que lo que hace es streamear Entonces tienes que decir Una puta intro Porque ellas no hacen la intro En el vídeo Son de los streamers más famosos del mundo Pero es que son streamers No son youtubers Un streamer chica Tiene que traer una intro Con su música guapa Es que eso tiene caramelo Bueno, es que yo estoy hablando Es que yo nunca he estado hablando de YouTube Yo he estado hablando de... Eh, eh, eh Me relaja, eh Te tienes que llevar al médico Para que te quite la Nintendo Switch Estás ahí Estás muy alterado Te pones muy nervioso Cuando juegas a eso Quiero comprar Pokémon Madre mía, tío Es que vayas de la tío Lo que se ha convertido, eh De jugar R6 A jugar Pokémon GO En la Switch Es que... Claro, bro Si te gusta el Pokémon Si no no mueves nada Me gusta Pokémon ¿Cuántos días está? Todo tuyo El último Pokémon que tuve fue el... 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 El Game Boy 10 segundos Pues hace unos añidos, eh Yo tuve el amarillo y el azul Y de hecho con muchos años El amarillo me lo robaron en el colegio A mí me robaron el azul ¿Qué te pegaron? No, no, me lo sacaron de la paleta Sí, a mí también Me pasó lo mismo con el Pokémon azul ¿En serio? Sí No, uno muy tocado Hay dos súper tocados, ¿vale? Hay dos tocados Fuck Voy a poner este ahora, venga Mal azul Eso es, vamos Eso es, uno muerto De los míos ¿Y dónde está el otro? Ahí está, hasta que me cubra He quitado la posición Partida fácil, eh, Melo Partida No hace falta moverse No hace falta hacer ejercicio Para ganar Con el marco de fondo Hablando de Pokémon GO Vamos a ver El Mario Kart Uy, pero Mario Kart está buenísimo Te lo digo Mira, no, en serio Estuve viendo hace poco Amangel en directo Que estaba con el Mario Kart O no sé cómo se llama O no sé cómo se llama O sea, tú o no Otro muerto Que yo había tocado Así que soy el hombre La asistencia Yo Está arribado A ti te gustaría El twist Lo digo, Melo Me imagino Pero no tengo tiempo Para jugar a Mario Kart Pues nunca lo jugas Cuando estás en la casa Quienes nunca lo jugas No A quien no le molaría eso, tío Si esa máquina Literalmente te la puedes llevar A todos lados Te vas de viaje Te la puedes llevar Te vas a no sé qué Te la puedes llevar, ¿sabes? Y juegas a juegos que están bien Como el Mario Kart Seguro que no En la hora En la España Con mi trick de dos uis Sí, sí, sí Literalmente A mí sí me mola Es por eso, eh Porque me la puedo llevar A todos lados El primer día El primer día Que voy a hacer Este año Cuando salga De esta cuarentena Voy a ir para Barcelona No lo veo, tío Emelo, ¿lo vamos para Barcelona o qué? El nuevo, el nuevo El nuevo, el nuevo El nuevo, el nuevo Coño, empecé a ganar esto, ¿sabes? Bueno, empecé a ganar esto Mira lo que me dice Que me estás subiendo el lesión, tú Le estás subiendo el lesión Vale, sí Está detrás de la máquina Es malísimo el tío Vale, literalmente Que, vale Eh Que ha subido No me lo creo Sí, sí, sí No, no Para jugar a cuchillo Voy Espera, eh Están jugando Vamos, vamos Va a matar a todos Ah, no creo No, no Para, para Muy bien, amigo Muy bien, muy bien No mate, eh No, eh Caramelo, te mata Caramelo A cuchillo, a cuchillo Mátalo, mátalo, mátalo Toma Ahí va Yo quiero una baja más Tío, así quedo tercero Partidita fácil Pues a ver que si Alguien guardando cadena Bueno, queda un cadena de mierda También te digo Pues muy bien La partida, de verdad Muy bien Pondremos ahora una intro Con música A tapet Pim, pam Y nos tendremos Adiós Con Marcelo y Toy Famoso Venga Subtitulado por Jnkoil